hola bienvenidos al canal de chico brocha bienvenidos a this world of mine comenzamos juego comenzamos lista de reproducción con un juego realizado por 11 bit studios en 2014 un estudio creado y bueno con sede en en polonia y vamos a ver un juego bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en videojuegos que nos va a ayudar a entender la guerra pero entender la guerra desde el lado de los civiles este juego está basado en la guerra de los balcanes la guerra de kosovo sin ir más lejos donde aquí pone fact the world está tomado de de una casa de mostrar de bosnia y aunque históricamente no tiene referencias así que nos puede plantear nos puede ayudar a plantear en clase por la situación de los refugiados como viven ellos la guerra la los confrontamientos bélicos y también luego nos va a plantear diferentes decisiones morales que nos pueden servir para generar debate en clase bueno lo primero es decir que en este juego no hay tutorial vale ya vamos directamente al juego y que sólo podemos tener una partida guardada vale yo tenía aquí una partida jugándose pero lo que vamos a hacer es darle a otro intento vale que es para empezar una nueva decir si por ejemplo estamos con varios grupos de alumnos que van a jugar el juego un grupo juega un día al mes a ese avance pues lo queremos guardar vamos a tener que esperar que ese grupo acabe de jugar vale si otro grupo va a jugar va a tener que empezar de nuevo quitando el avance del grupo anterior bueno pues vamos aquí otro intento y vamos a contar con una serie de personajes con los que vamos a empezar vamos a darle aleatorio pues si voy a perder mi progreso actual pues lo que os he dicho que no se puede tener guardada más que una partida y bueno día uno vamos viendo otra vez el fact the world y esta es la casa donde vamos a vivir hay dos partes diferenciadas en el juego vale que sólo se utiliza el ratón el día y la noche el día lo vamos a utilizar a pasar aquí en en esta casa en esta casa en este refugio mientras que por la noche exploraremos lo que queda de la ciudad vale es un juego en tiempo real y es un juego point and click es decir nosotros pues vamos pinchando donde queremos que hagan una de cada una de las acciones vale aquí pues ya nos hablan del cerco y aquí nos explican cómo es el día a día en una ciudad devastada por la guerra vale hay teléfonos francotiradores escasez de alimentos de medicamentos vamos tenemos que hacer cargos el cargo de los personajes tanto a nivel físico que no pasen hambre no pasen frío que no enfermen como a nivel moral vale se van a poder deprimir estar tristes con lo cual necesitamos atender a todas sus necesidades vale bueno lo primero aquí tenemos la biografía vale esto lo voy a poner para de nuestros nuestros personajes pero aquí pavel vale nos dice un poco cómo ha vivido lo que ha sufrido y luego aquí están sus diferentes habilidades por ejemplo pavel corre rápido vamos a ver bruno es bruno nos indica que el buen cocinero y es fumador vale bueno es fumador no es fumador quiere decir que cuando se ponga nervioso cuando se ponga que no tiene tabaco se puede volver irritable por eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo vamos a distribuir los materiales y bueno aquí nos indican que está algo enfermo y por último marco marco que es un buscador experimentado pero que bueno antes hemos podido leer que está herido leve vale ahora estamos con marco que está aquí y entonces tenemos que ir pinchando vale con la rueda del ratón podemos hacer zoom donde está la mano podemos encontrar materiales de manera general vale vale estas son nuestras cosas esto es lo que tenemos y a medida que vamos registrando vamos encontrando materiales vale pues piezas mecánicas piezas eléctricas entonces lo que vamos a hacer es ir cogiendo las diferentes cosas que encontremos vale hierbas para hacer medicinas una vez que es un poco ir recolectando si hacemos doble clic van más rápido vale vamos a ver vamos a ir mandándoles a que vayan recogiendo diferentes cosas aquí podéis ver qué es lo que tenemos en nuestras cosas y aquí pues algunas ideas vale pues por ejemplo nos falta un cigarro esto pues lo dice bruno tenemos gritas en los muros sólo tenemos una silla nos faltan camas vale ves aquí nos dice podría forzar la cerradura si tuviera herramientas vamos a cogerlo todo ahora mismo vale pues una ganzúa bueno ya tenemos una ganzúa con lo cual pues aquí ya podemos ves ya tenemos la posibilidad de abrir esto pues no lo vamos a poder abrir aquí ya hemos abierto vale aquí hay unos escombros que vamos a tener que ir quitando con las manos bueno la primera partida es importante ir recopilando todo lo que podamos vale bueno ya veis que cada vez que nosotros cogemos algo pues nos va indicando lo que hay y luego pues vamos a mientras van haciendo cosas vamos a coger todo bueno vamos a ir despejando diferentes sitios vale así mientras están ocupados aquí tenemos el banco de trabajo aquí podemos crear cosas luego lo podemos mejorar y aquí tenemos nuestro frigorífico vale sólo tenemos uno de comida luego estas tareas de ir quitando escombros pues podremos crear palas crear palancas que nos ayuden vale son las once y media de la mañana a las siete o ocho de la tarde se acaba este turno por así decirlo y pasamos ya a la noche en la que vamos a rebuscar vale entonces en este primer vídeo pues para que veáis un poco cuál es la mecánica de juego bueno no sé si nos quedan ganzúas a ver si tenemos una ganzúa entonces vamos a tener que elegir abrir esto o esto o aquí vale tenemos diferentes sitios en los que no vamos a poder llegar si no tenemos ganzúas bueno tenemos una silla los objetos que utilizamos también aparece aquí el símbolo de la mano y bueno aquí tenemos nuestro botiqui vale el ya acabado vamos a ver que encontramos aquí doble clic para ir más rápido hombre aquí por ejemplo algo interesante joyería una pieza de joyería sirve para algo en tiempos de guerra en tiempos de escasez pues bueno como veis aquí valioso artículo de trueque vamos a encontrar algo de comida y material agua limpia vale vamos a ver vamos a seguir bueno vamos a fabricar algo pinchando aquí nos aparece lo que podemos fabricar y pinchando aquí podemos mejorar vale tanto si queremos mejorar como fabricar algo aquí aparece las opciones y aquí lo que necesitamos y que es lo que necesitamos más el tiempo vale vamos a crear una cama vale vamos a fabricar y ahora elegimos donde ponerla vale pintamos en el en el lugar perdón en el objeto vamos arrastrando le damos a colocar y ya nuestro personaje va a fabricar la cama vale vamos a abrir este armario y vamos a abrir este otro a ver que encontramos vale vale más medicina más material tanto eléctrico como mecánico vale y aquí encontramos vendajes ya hemos visto que hay alguien herido más agua y libros vale que nos van a servir tanto para leer como para es decir para distraer a nuestros a los ocupantes de la casa como para como combustible vale a ver que más vamos a hacer vamos a a quitar aquí más cosas vale no podemos abrir no tenemos más ganzúas vamos aquí a ver si podemos bueno ya hemos hecho la cama así podemos hacer alguna más y aquí vamos a hacer otra fabricar una cama vamos a colocarla a ver vamos a colocar la cama esta pues pues a ver aquí la vamos a colocar aquí y vamos a coger a Bruno a ver si puede fabricar algo de interés ojalá tuviera algún tipo de pala nos indica aquí bueno voy a hacer a dar para hacer otra cama pero a ver necesitamos quieres que quiera hacer un fogón también vamos a ver vamos a ver necesitamos seis y ocho y tengo nueve voy a hacer un fogón aquí al lado del del frigorífico vale bueno quedan un par de horitas para acabar el día es importante es importante que si tenemos un buen cocinero y tenemos un fogón vamos a poder aprovechar más los alimentos bueno también nos indican espero que podamos mantener calor aquí dentro hemos visto que también se pueden crear eh radiadores estufas vale bueno para que veáis como se vale aquí bruno ya pinchando aquí podemos crear alimentos cocinados vale entonces necesitamos pues depende del tipo de alimento pues combustible pero también podemos crear combustible vale combustible lo podemos crear o con materiales diversos con libros o con trozos de madera vamos a crear uno de combustible y bueno para que veáis como se usa la cama pues simplemente pinchamos la mano ya está herido leve y como está descansando pues recuperándose vale bueno aquí ya son las 7 y 20 ya dentro de poco va a acabar el día y ahora aquí por ejemplo veis ya podemos crear un alimento cocinado vamos a crear un alimento cocinado que es más nutritivo y mejor que los alimentos vale bueno ya veis que pone de noche y esta ya es la segunda parte del juego vale aquí es donde estamos nosotros y estos son los sitios que podemos visitar nos ponemos un montón de comida medicamentos dos piezas vale lo que hay en cada uno de los sitios y luego aquí hay que mirar que va a hacer cada uno vale por ejemplo Marco que está herido leve lo vamos a poner a dormir y a Bruno lo vamos a poner a vigilar vale de la misma manera que nosotros podemos ir a las casas también pueden venir a nuestra casa a quitarnos cosas atacarnos y si queremos que alguno vaya a rebuscar hay que darle aquí a rebuscar vale y aquí está el número de objetos que pueden llevar vale que menos Bruno el buscador experimentado está herido leve entonces pues no lo voy a llevar todavía y Pavel que corre rápido que nos puede venir bien en una situación de emergencia vale una vez decidido quién va a ir bueno también podemos pasar vale podemos pasar de ello le damos a prepararse y podemos llenar con nuestros objetos la mochila vale voy a llevar la joya porque no le veo mucha utilidad y a lo mejor podemos encontrar a alguien que nos lo pueda cambiar por algo vale rebuscar y ahora es la segunda parte los sacadores debían tener prisa aún quedan muchas cosas vale los iconos son los mismos que en la casa vamos a coger todo incluso pólvora lo único que aquí a medida que andemos vamos creando ya veis esas onditas que nos pueden hacer ser detectados al igual que en nuestra casa va a haber sitios a los que no vamos a poder llegar vale bueno lo que suelo hacer es coger todo sniper francotirador a ver qué hay por aquí bueno me gusta coger todo por si acaso tengo que salir corriendo pues por lo menos que irme con el con esto lleno bueno coger también ya no puedo llevar nada más pero sí que puedo si me encuentro alguna cosa más cambiarlo estas ondas rojas indican que algún ser vivo vale no tienen por qué ser personas anda por ahí vale a ver de aquí qué me voy a llevar tabaco café me voy a llevar un cigarro de liar casquillos no no me hace falta fertilizante que lo vamos a utilizar para cultivar o como cebo pero bueno es que ahora mismo no tenemos hay una opción de hacer más adelante una trampa y bueno y también hay piezas de armas vale podemos crear armas vale aquí podemos luego ya ver si vamos a ser más amables menos amables aparte de esto que son las dos los dos apartados básicos del juego vamos a ver qué hay aquí esto son una foto familiar de los padres y sus dos hijas menos mal que las hijas no se parecen a su padre tiene aspecto odioso bueno hay una serie de eventos aleatorios el hecho de que pueda venir gente a nuestra casa mira cuánta comida a ver vamos a coger comida material no porque como todavía no hemos acabado de de mirar en nuestra casa y seguramente tengamos más material hierbas para lo que más va a escasear es la comida decía que hay una serie de eventos aleatorios pues puede venir gente a nuestra casa a pedirnos ayuda comerciar bueno ya veis que hay cosas que aunque ocupen un cuadro podemos llevar pues dos de estas cuatro de estas vale esto ya pues a medida que vayáis viéndolo no sé si puede llevar si ves de polva puede llevar más de dos aquí por ejemplo como no tengo pala no voy a perder el tiempo a ver que nos encontramos aquí una nota el primer día nos robaron dos días después mataron a nuestras hijas les disparé a todos pero no quiero volver a usar el arma está rota y enterrada en el jardín de atrás o sea en el jardín de atrás hay enterrada una un arma este es el jardín de atrás está enterrada pero bueno me da igual porque no tengo así puedo llevar más de esto ah pues si cuatro y más de esto sí más de tres como no tengo pala pues me da un poco mal bueno en las puertas siempre vamos a tener la opción de mirar por si acaso hay alguien está cerrada vale bueno pues yo creo que nos vamos a ir y bueno aquí hay una opción que es correr a la salida es decir imagina que nos pillan robando que nos quieren atacar tenemos la opción de pinchar aquí y automáticamente nuestro personaje busca el camino de salida vale y bueno en la mochila pues evidentemente simplemente ver qué es lo que llevamos que lo que traemos pavel ha vuelto bueno ya hemos acabado el primer día segundo día de supervivencia bueno ya veis que cada personaje es un mundo vale las situaciones y las diferentes casas que vamos a poder ir viendo pues se van creando aleatoriamente y bueno ha sido una noche tranquila pero habrá noches que no sean tan tranquilas bueno pues vamos a hacer alguna cosa más vamos a ver pabel ha llegado está cansado lo vamos a poner a dormir mientras que marco que está recuperándose vamos a poner aquí a seguir quitando borralla también tiene hambre ahora sí podemos bueno aquí hay para comer esto no sé si lo puedo romper a ver si lo puedo romper vamos a acceder a la por así decirlo ahora a la zona del botiquín bueno ahora hacer que coma Bruno si tenemos que crear una pala vale y vamos a ver no espera le he dado ahora hay que tener cuidado a quien tenemos elegido para que haga una cosa u otra eh que me falta combustible bueno vamos a crear combustible porque si no nos vamos a poder calentar y tampoco vamos a poder cocinar ya veis que hay que pensar muy bien en que gastamos nuestros nuestros materiales porque evidentemente al principio vamos a poder acceder a un montón de sitios pero luego quién sabe cómo va ir avanzando la situación bueno vamos a ver solo podemos crear uno no podemos crear dos me falta agua limpia vamos a crear uno para que uno de nuestros compañeros pueda comer también pueden comer productos crudos directamente no es tan saludable bueno como está cansado y ya Bruno no puede hacer nada más lo vamos a llevar a que duerma vale bueno no sé para qué le he dado a correr si no hay prisa y luego ya haré que coman tanto Marco como Pavel mira tiene hambre ya ha descansado veis ya ha desaparecido lo descansado pues vamos a darle para que coma y Marco vamos a darle a que busque en este armario bueno está cerrado bueno pues vamos a hacer que coma algo crudo y Pablo bueno ya no tiene vamos a hacer que quite lo que hay aquí ya sabéis que nos queda por abrir aquí aquí solamente y ver que hay aquí está cerrada necesitamos otra ganzúa vamos a ver si podemos fabricar algo bueno Bruno sigue con hambre vamos a ver si podemos que podemos crear una radio combustible y filtros para vamos a hacer una radio donde vamos a poner la radio pues aquí en la cocina que al lado hay una silla o no me deja no no me deja es porque ya está puesta la pues mira aquí en el taller mientras fabricamos vamos a ver qué es lo que ocurre que fabricó bueno esto si queremos mejorar el fogón pero nos faltan piezas bueno pues entonces Marco herido leve vamos a curar sus heridas a utilizar los vendajes sigue con hambre evidentemente bueno ahora ya está vendado vamos a darle de comer otro trocito crudo y bueno aquí ya tenemos nuestra radio aquí vamos a encontrar noticias vale vamos girando cuando cuando perdéis que no tenemos cogido nada y ahora ya bueno la ciudad sigue aislada las fuerzas del gobierno no permiten que llegue ayuda a la ciudad ahí encontramos algo más alegre música vale vamos hacia el otro lado el líder rebelde esto ya lo hemos oído música clásica esto también viene bien para la moral de los los próximos días deberían ser despejados y cálidos para la música para la música para la moral de nuestros personajes vamos a dejarlo en en música clásica no sé si puedo crear algo más no combustible ahora lo que no tengo es madera necesito madera para fabricar vale ya no podemos hacer nada más necesitamos un par de ganzúas entonces ya vamos a acabar el día vamos a hacer una búsqueda bueno ya veis que aparecen nuevas nuevos lugares la escuela bombardeada su mercado aquí nos pone que hemos visitado y el tanto por ciento de lo que llevamos cogido pues voy a volver de nuevo a la casa abandonada pero esta vez con marco Bruno va a dormir en la cama ya el otro día vigiló Pavel va a vigilar y Marco va a rebuscar me va a llevar esto por si acaso me encuentro a alguien nunca sabes si te vas a encontrar a alguien o no vale puedes ir al mismo sitio varias veces y encontrarte bueno vamos a coger las piezas de armas bueno aquí parece que no hay nadie parece y os digo que aleatoriamente puede aparecer una cosa u otra madera que me viene muy bien vamos a ver que más hay por aquí no sé por aquí si podremos yo voy a darle a coger todo y ahora pues ya voy a elegir a ver qué es lo que a ver si me puedo armar de esto si hasta cuatro de esto otro más casquillos puedo coger sí pero es que tabaco de liar no tenemos ni para hacer café ni para hacer toma también esto pues lo podemos apuntar podemos apuntar qué es lo que nos dejamos en los diferentes sitios vale que sea interesante coger la próxima vez creo que puedo coger más de esto sí vale perfecto no sé si puedo coger más casquillos sí de esto ya no puedo coger más vale bueno como hoy tengo bueno vamos a ver si hay algo que pueda coger o que sea interesante no que tengo tiempo son solo las 10 de la noche vamos a ver si me da tiempo a quitar esto a las 5 o 6 de la mañana se hace de día y ya luego no van a volver como hemos vuelto a la primera vez sino que ya es aleatorio que vuelvan o no o que vuelvan heridos o que les pase cualquier cosa es importante que al igual que tenemos un tiempo para actuar durante el día en nuestra casa hay unas horas de la noche en las que podemos buscar que luego a la hora de irnos a casa podamos volver de manera segura vale si necesitamos estar a las 5 o 6 de la mañana luego amanece y ya es más difícil volver bueno una vez que vuelva a casa que va a ser justo cuando acabe de hacer esto y ver que hay aquí ya voy a quitar el vídeo porque se va guardando el progreso automáticamente y el mejor momento para guardar el progreso es cuando volvemos de rebuscar vale porque así cuando volvamos a a empezar a jugar en el mismo momento en el que llegamos a casa es en el que se guarda y podemos volver a a jugar bueno está a punto de quitarlo ya todo esto con una pala evidentemente se hace antes la puerta está cerrada y bueno y como ya hemos bueno esto sirve para luchar es decir si nos ponemos así en modo combate vale pero claro evidentemente nos tenemos que pegar con los puños como ya tenemos la mochila hasta los topes pues vamos a correr a la salida más que nada no porque nos persigan sino por irnos cuanto antes bueno pues ya está presentado this world of mine ya veis la fatalidad de la guerra la guerra vista desde el punto de vista de los civiles valga la redundancia conocer cuál es la realidad de los civiles en una ciudad ocupada mira hemos desbloqueado un logro de steam así sin querer y bueno ha vuelto marco tampoco ha pasado nada y bueno dejamos aquí a nuestros tres supervivientes habrá que buscar la manera de crear ganzúas para abrir aquí aquí y aquí también y bueno espero que os haya gustado el vídeo le deis al like si os gusta dejéis vuestros comentarios si hay algo que se puede mejorar si hay algún juego que queráis que comente y en breve seguiremos con this world of mine así que un saludo y muchas gracias hasta la próxima nos vemos en el próximo video